Y a ver que tienes, colegui Que ya me han matado muchas veces hoy Martillo 68 Pico rudimentario Nivel 6, necesito de Y la palanca, es que la palanca No, 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 no No, no Madre mía, le va a pegar más de puño Vale Ya está aquí Ha rebotado, ha rebotado Cuando me ha mandado a mí, ha rebotado Oh, pensaba que iba a rebotar Ahora si rebotas, a veces rebotas y a veces He matado a uno A ver ahora, estos costaban abrir bastante Oh, lo he pillado Que buena Ábrete ese samos, efectivamente Efectivamente Este martillo también me lo llevo Abrete ese samos me ha pegado un cebollazo ahora no se lo ha pegado su mali también se lo ha pegado ahora te vas a enterar me ha dado se estaba en su espalda hay otro de estos me están ayudando no 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 muerete ya tío muere no no ala me lo he comido de pleno dale dale no 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 Voy a por la presión Ya hay gente, tío Sí, mucho ha dolido No, aún no, pero ahora os vais a enterar Inventario Vamos a coger una barra pesada Y vamos a cambiar la palabra de esta de tubería Esto, desmontar la de agua 204, 209, 214 Vamos a usar la más floja La más floja que es esta La has liado, pero bien Eso, corre Esto es lo que tienes que hacer Va a tirar un cuchillo Sí, buena idea Largo Vete antes de que te reviente Esto es para ti Le he dado Se puede tirar, ¿no? Hijo Sí, se puede tirar Y además va de miedo tirando Este arma la tengo que sacar Pero ya la tengo que desmontar Pero ya, para militar Y voy a ponerme otra La de 9 Si me agrada, sí, mira, ven Estás muerto, ¿me oyes? Uy, que es que nada más bueno es tener La has liado, pero bien ¿A dónde vas? Es que no te agrada mi compañía Te calles Toda la boca Ah, limito Eh, martillo Esto es bueno ¿Me dejas cogerlo o no me dejas cogerlo? Una pala militar También es bueno Tenían buenas armas Estos tíos Bueno, vamos a Vengalas A ver Me has liado Sí, buena idea Largo Vete antes de que te reviente Estás muerto ¿Me oyes? ¿Y tú cómo estás ahora? Muerto Es que no te agrada Es que no te agrada mi compañía Eso es todo lo que sabes hacer Dios Para que hable Eso es todo lo que sabes Es que es que... Sí, buena idea Largo Vete antes de que te reviente ¡Hijo de puta! Que esquivada Que esquivada ¿A dónde vas? Es que no te agrada mi compañía Toma Te he cazao Sabía que te ibas a ir Vete antes de que te agrada mi compañía ¡Maricón! Huyendo todo el rato Las armas ya empiezan A tener Unos El ataque bastante fuerte De los enemigos ¡Generito! Estoy escuchando a alguien llorar Ah, vale Que tengo ahí El que tenía que salvar ¿Dónde estás? ¿Será que? Pega una buena luna ¿Eh? Hola Te has salvado el culo Gracias Muchas gracias Me iban a dar una paliza de muerte Que llorón Que llorón Bueno Mapa La misión ¿Dónde está? Sé que está lejos aún ¿Esto qué es? Líquido tóxico Ya que hay bullets Se trasflorece ¿Qué es todo esto? ¿Puntos blancos? Ve al túnel Encuentra el coche blanco Ve al túnel Encuentra el coche blanco ¿Y todo esto de aquí qué es? Bueno Pues nos vamos al túnel Vamos a jamentarlo Que pillada ¿Has pegado? Lo reconozco Lo reconozco No hay que mate ¿Qué es todo esto? ¡No! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estás hablando o qué estás hablando? ¡Maldadón! ¿Lo viste? Me mataron Toma ya Y eso que les iba pegando una buena Pero si no he hecho nada que explotase ¿Cómo ha venido uno de estos ágiles? Viste Niapos 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 ¡Guarda! ¡Guarda! Es una cerradura difícil. ¡Guarda! La que has pillado, pobrecita. ¡Guarda! ¡Guarda! No lo he pillado casi. Un poquito más por arriba. ¡Lástima! Es así más o menos. No. Un pelín más. Esta. Una ganzúa. Tampoco ha perdido tantas. Eléctrico. Café. ¡Oh! Sí que hay cofres. De hecho viene a abrir esto. Vale. Ah. Está aquí. Diseño. Espada. Roñosa. Buah. Una espada roñosa. Un diseño. Tintirina. La gasa para hacerme colación. A ver. Voy a poner mapa porque no sé si estoy yendo bien al túnel. No está bien seguro. No, no. Está mal. Está cerrado. Por el otro lado. O sea. Sí o sí hay que ir por el otro lado. O sea. Los de los trascos. Los trajes es un poco chorra porque es que no se ven en todo el juego. Ahora que pienso. Que llevo el traje de espía y aún no lo he visto. Me ha faltado poco. Uy. Casi. Siete. Os habla la torre. Recordad. Si no podéis llegar a la torre a tiempo. Moved el culo hasta el refugio más cercano y esperad hasta el amanecer. Buena suerte. Por lo menos la torre nos avisa cuando hay... Una cerradura muy difícil. Casi. No. No. Seguro que sí. Allí? Ay. Que debe haber dentro de la camioneta policía. No me lo puedo creer. Era mío ya. No es así. Abierto. Una pistola. Sí. 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 Inventario lleno. Sí. Mejora de arma. Besecker. Oh. Una pistola. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Inventario lleno. Qué... Qué tiro. Esto. Esto que hace aquí. Esto que hace aquí. Y... Tú. Una 9 milimetros, perfecto Qué bien, qué ilusión Ya tengo un arma de fuego, eso sí Me la guardaré Bien guardado Mueces Cuerda Ya lo suelo En este no está Uy 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 Vamos a probar este Haciendo de noche Lo estoy haciendo de noche Pero tengo esta base cerca Otro túnel por aquí Coche blanco, yo todos los coches blancos Que aún la madre lo trajo Tenemos una escultura No hay una escultura No hay una escultura No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Puedo ser. Pero si no. No muere con fuego. No podía salir de ahí si no mataba al grandullón y no moría. Ese tío de supervivencia. Si es que ya lo estaba viendo en el mapa que se venían a por mí. Me pregunta, ¿se pueden matar esos tíos? Y si es así... ¿Cuántas balas tiene la pistola? ¡Quinza! ¡Quinza! ¡Gah! 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 No lo veas, no lo veas Aunque crea que yo, por eso me quemo yo también Quiero probar si puedo matar uno de estos No mueren tío, son invencibles Bueno ya me ha quitado, me ha quitado de dudas ya Con un arma más fuerte a lo mejor con los 9mm es como dispararle con tirachines